¿Quién vino hoy? ¿Quién vino hoy? ¿Quién vino hoy? Hola familia, hola niños y niñas, bendiciones para todos. El día de hoy estamos en el día 5 de la semana 5 de tu cuadernillo de segundo y tercer grado de primaria. Hoy estaremos trabajando las actividades 9 y 10. Y estaremos trabajando las páginas 49 y 50. La actividad número 1 se llama Pensar tu biografía. Y esta actividad es para escribir una autobiografía y para imaginar la propia vida en el futuro. La tarea número 1, esta es para conversar o socializar en familia y se llama Converso sobre mi vida, niños y niñas. En la actividad 3 leímos una biografía de James Matthew Barry. ¿Lo recuerdan? Sí, el autor de el cuento llamado Peter Pan. Muy bien. ¿Recuerdan qué datos contaba de la vida del autor? ¿Lo recuerdan? Decía donde vivía, como se llamaba, la fecha de nacimiento, ¿qué más? ¿Dónde nació y dónde murió? Muy bien. Puedes leerla otra vez si quieres. ¿Vale? Muy bien. Las biografías que alguien escribe sobre sí mismo se llaman autobiografía. ¿Cómo se llaman? Autobiografía. ¿Qué datos tendría tu autobiografía? Aquí tienes algunas preguntas para ayudarte a pensarlo. Aquí hay algunas preguntas que podemos agregar para elaborar nuestra autobiografía. Y vamos a leerla. La primera dice, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vive y con quién vive? ¿Qué quieres ser y hacer cuando seas grande? ¿A qué escuela asiste? ¿Qué curso estudia? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué hechos importantes han sucedido en tu vida que te hicieron sentir feliz? ¿Qué has aprendido en los últimos años? ¿Qué recuerda de cuándo era bebé? Y todas estas preguntas te ayudarán a elaborar tu autobiografía. Y en la tarea número dos, esta es para escribir aquí en tu cuadernillo, esta se llama autobiografía. Niños y niñas, ahora es su turno de pensar su propia autobiografía. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Piensa en las preguntas sobre las que conversaste y escribe los primeros datos sobre tu vida. Así comenzaría tu autobiografía. Escribela completa en tu cuaderno. Niños y niñas, aquí tienen que escribir los datos para completar su autobiografía. Y luego la van a pasar a su cuaderno de actividades. Y aquí dice, mi nombre es, aquí tú vas a escribir tu nombre en esta primera línea. Luego la segunda dice, nací el día, aquí va tu fecha del mes, aquí va el mes en que naciste, aquí va el año, aquí va la ciudad donde naciste. Nací en la ciudad de, por ejemplo, Santo Domingo. Si naciste en Santo Domingo, La Romana, Baní, San Cristóbal, San Juan, en el lugar donde naciste, aquí tú vas a escribir con quien vive. Y va a decir vivo con, si vive con tus padres, con tu tía, con tu abuela, tú vas a escribir aquí en esta línea. En mis primeros años de vida me gustaba, aquí tú vas a escribir dos cosas que te gustaban hacer. Por ejemplo, si te gustaba bailar, leer, escribir, jugar, tú lo vas a escribir aquí en esas dos rayitas. Y en la última dice, cuando sea grande, quiero ser, aquí tú vas a escribir lo que tú quieres ser cuando sea grande. Puede ser si tú quieres ser pintor, va a escribir pintor. Y si quieres ser maestra o maestro, si quieres ser abogado, doctor, lo que tú quieras ser. Y colocando los datos que te piden aquí, va a completar tu autobiografía. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar junto lo que escribiste. Va a ver si colocaste las mayúsculas, si todas las palabras están completas. Y te va a fijar si usaste algunos diminutivos o aumentativo y lo va a marcar. Aquí hay una tirilla muy importante que es lo que nosotros acabamos de hacer. Una autobiografía y te da las informaciones que tienes que conocer acerca de esta. Dice que cuando una persona cuenta la historia de su propia vida, escribe una. ¿Qué fue lo que acabamos de escribir? Una autobiografía. Muy bien. Y todo lo que pensaste sobre ti mismo puede ser parte de tu autobiografía. Muy bien. La actividad número 10, esta se llama Puedo ser artista. Y en esta es para bailar con movimiento del cuerpo. Niños y niñas, ¿les gusta bailar? Muy bien. A mí también. Y van a explorar la duración de los sonidos conociendo algunas figuras musicales. Para esto vamos a necesitar reproducir alguna música que sea de su agrado. Excelente. Y la tarea número 1 se llama Bailar y Bailar. Y esta es para crear o dibujar. Niños y niñas, tienen que buscar en casita una canción que te guste. Búscala. A búscate. Muy bien. Escucha la música y baila a su ritmo. Hazlo rápido o lento según la escuche. ¿Vale? Muy bien. Excelente. Con la misma música va a imaginar que eres marinero o marinera. Camina y mueve los brazos como si manejara un timón de barco. Ves una ola y baila como si fuera la ola subiendo y bajando con todo tu cuerpo. Te conviertes en una cigua palmera como esta que está aquí. Da vuelta con los brazos abiertos a cada lado como el ave nacional. Busca otra canción que te guste y baila ritmo de la música. Moviendo la cadera, los hombros, la cabeza, las manos y pies. Una parte a la vez. Y sigue bailando libremente. ¿Te gustó bailar? Muy bien. Excelente. De esta actividad que acaba de hacer, puedes sacar foto o filmar un video de la actuación, si desea, de lo que acaba de hacer de tu baile. Muy bien. La tarea número dos se llama a todo ritmo y esta es para leer. Tienen que prestar atención a esta lectura porque vamos a conocer algunas figuras musicales que tienen distinta duración. Vamos a ver. Para escribir música existen las figuras musicales. Ellas son como las letras de la música. Los músicos pueden leer y escribir figuras musicales como tú haces con las letras. Las figuras musicales tienen distinta duración como esta que están aquí en esta imagen. Algunas duran poco como la primera y otras más como estas que están aquí debajo. Observa las imágenes. Observala. La primera. Esta dura poco. Se llama figura negra. Y dura un tiempo muy corto. Prueba una palmada diciendo... Diciendo... Esta que está aquí. La segunda. Esta figura se llama corcheas. Siempre está junta. Están juntas y duran muy poco. Prueba dar dos palmadas juntas y rápida diciendo... La tercera. Vamos a observarla. Mira todas las figuras. ¿La está observando? Muy bien. Cuando están juntas forman un ritmo. Palmea. Cada una diciendo... Escucha tu canción preferida y marca el ritmo haciendo aplausos suave o suaves golpe en la mesa. ¿Te animas a marcar el ritmo de la música con los pies? Sí. ¿Te animas? Muy bien. Y eso es todo. Vamos a terminar al ritmo de la música el día de hoy. Y nos vemos en un próximo video. Bye.